Un grupo integrado por 18 duranguenses se organizaron para apoyar las tareas de rescate en el centro del país. Se trata de personas entre las que se encuentran expertos en rescate en estructuras colapsadas y socorro, que tras tocar varias puertas, lograron los recursos suficientes para trasladarse, con la intención de instalarse en Xochimilco y otras áreas devastadas por el sismo. Rogelio Alvarado, coordinador del Servicio de Apoyo a Emergencias, y quien lleva la batuta de este equipo, explica parte del trabajo que allá realizarán. Bueno, lo primero que se nos está solicitando es el apoyo en Xochimilco para la gente de rescate. Está en unas bases de stand-by que está pidiendo la marina para rescate minero, perdón, para rescate en estructuras colapsadas, que es lo que se va a dedicar la gente de rescate minero. Viene también una brigada que se va a incorporar con nosotros, vienen de Chile, ahí nos vamos a ver con ellos, son dependientes también de SAEM, y son las que va a mantener la marina en stand-by para en caso de que se requiera. Dijo además que es en buena medida la iniciativa privada la que sostiene este traslado, toda vez que un par de empresas de refrigeración, así como dos compañías mineras, aportaron en lo económico y con vehículos especializados para trasladarse y trabajar allá. Como digo, la iniciativa privada es quien nos está brindando ahorita totalmente el apoyo. Hay unas empresas de refrigeración, Chiesa y la empresa Friogama, que ellos nos están otorgando los vehículos para desplazarnos hacia allá, y contamos con el gran apoyo de la Asociación de Mineros Metalúrgicos de Durango. Las damas voluntarias son quienes nos están apoyando económicamente para los gastos de gasolina y alimentación de los muchachos. ¿Cuántas personas son y el equipo que llevan? Aproximadamente vamos 18 personas civiles, de rescate van 16 gentes, especialistas en rescate minero y BREC, y son alrededor de cinco vehículos los que nos acompañarían allá. Cabe destacar que sin que estuviera planeado, organizadores del centro de acopio instalado en la Plaza de Armas se acercaron al grupo de duranguenses, cuya partida fue programada para la noche del jueves para entregarles 25 pares de guantes de carnaza, recopilados esta semana y con los cuales cuentan con un bien más para desarrollar su trabajo de rescate. ¡Gracias!